ahora tenemos que hacer un rombo conocida las dos diagonales las dos diagonales del rombo son esta mayor y está la menor que a mí me han dado la mayor así que tengo que hacer una mediatriz y traer aquí bd así que empiezo haciendo la mediatriz y sobre esta mediatriz va a estar bd pero para eso necesito también la mediatriz de bd para poner medio diagonal hacia arriba y medio diagonal hacia abajo esta medida es media diagonal media diagonal si la tomo y la traigo aquí y abajo y ya lo tengo a veces d d d sólo tengo que unirlo y ya está el rombo y y